El IBEX 35 despide una semana en la que la política ha tenido un papel fundamental. Este jueves el partido laborista obtenía una victoria aplastante en las elecciones de Reino Unido, hundiendo a los conservadores de Riz y Sunak hasta el peor resultado de su historia. Asimismo, el mercado también se mantiene muy expectante ante la segunda vuelta de los comicios en Francia que se celebrarán este domingo. Los sondeos alejan cada vez más al partido de extrema derecha de Marine Le Pen de la mayoría absoluta. Lo que ocurriría entonces es que el Parlamento francés quedaría dividido, un escenario que dificultará sacar adelante cualquier medida. La agenda macro de la sesión ha incluido el informe de empleo de Estados Unidos, que ha mostrado la creación de 206.000 puestos de trabajo en junio, mucho más de lo esperado. También se han conocido la producción industrial de España, que crece apenas un 0,2% en mayo, y la de Alemania, que ha sorprendido con una caída del 2,5% en el mismo mes. En el ámbito empresarial, el 96% de los accionistas de BBVA ha aprobado la ampliación de capital para la OPA sobre Sabadell. El presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, ha señalado que confía plenamente en el éxito de la operación. Por lo demás, Biden se embarca en un fin de semana crucial para su carrera política, con el objetivo de restaurar la confianza de los votantes, donantes y funcionarios del partido, que son profundamente escépticos sobre su agudeza mental.